Sigue la atención por el reclamo de los policías retirados. Hace un rato escuchábamos la versión que contaba el... ...es Carlos Gallo y está lo que tiene que contar, o mejor dicho, está la palabra del gobierno de la provincia. También está aquí con nosotros y vamos directamente a Silvia Santos, que está allí también para, bueno, conocer esta voz, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, Silvia, vamos a conocer las voces en todos los aspectos y el tema está en que se solucione lo que estos policías retirados están reclamando. Así es, seguimos en casa de gobierno, aunque afuera continúan los manifestantes de Amopol, los policías y penitenciarios retirados, esperando una respuesta, como ustedes decían, por parte del gobierno de la provincia. Y para eso estamos con el titular de la oficina técnico previsional, que es justamente el lugar a donde se dirigían esta mañana los manifestantes, para que nos dé una respuesta a este reclamo de la oficina técnico previsional. Jorge González, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por venir. Lo primero que quiero decir, que lamentamos mucho los hechos que ocurrieron en el transcurso de la mañana. Segundo, que consideramos el reclamo como legítimo por parte de los policías retirados y del servicio penitenciario. También queremos aclarar que el gobierno, desde el... ...al lado de los policías retirados y del servicio penitenciario. Y que desde la oficina técnica previsional, hemos hecho todos los actos útiles y administrativos en tiempo y forma para presentarlos en ANSES. Queremos aclarar que el primer tramo se pagó en agosto, recién los meses de... el mes de marzo y el mes de abril, con... ...quedó pendiente mayo, junio y julio, los cuales fueron presentados al ANSES en el mes de agosto y recién fueron aprobados en octubre, la última semana de octubre. Por lo cual, quien tiene un pleno desconocimiento es el señor jefe regional. Por eso concurrimos con una nota de los ministros de gobierno solicitar su intervención, porque el gobierno de la provincia hace todos los esfuerzos con todos sus decretos de pagos a los activos, los cuales se trasladan al personal retirado y del servicio penitenciario y pensionados, y se acompaña toda la documentación que acredita el pago de los aportes, y esos pagos deberían trasladarse al servicio de los retirados. Cosa que hemos tenido una demora y un rechazo a un ítem que es de carácter remunerativo, como es el ítem de seguridad, que el ANSES no lo reconoce y que ha sido pagado debido a que cuando arrancamos el año, arrancamos con un 40% de aumento para todo el personal. Luego, como reitero, por la inflación, que todo es de público conocimiento, hubieron cambios de decreto. Pero así todo, la provincia, el gobierno de la provincia, la OTP, hicieron, reitero, todos los actos útiles, todas las presentaciones ante el ANSES para que fueran pagados y hasta el día 27 de octubre, que recién se aprobó. Por eso hemos podido remitir la documentación correspondiente al segundo tramo que lo estaremos presentando la próxima semana, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. Vía redes, hace algunos minutos, Carlos Gallo dijo que la responsabilidad era del gobierno justamente por no haber presentado los papeles en tiempo y forma, ¿a eso se refiere? Claro, lo que yo le quiero decir al jefe regional del trámite, porque nosotros hemos presentado todo en tiempo y forma en el mes de agosto y recién el organismo, reitero, aprobó el aumento de mayo, junio y julio y en forma arbitraria nos desconoce un ítem que es remunerativo y que se tiene que pagar a los retirados y lo aprueba todo el gobierno tratando de que esto saliera. Y por eso pedimos la intervención del señor Gallo, que él como jefe regional de Mendoza apoye los reclamos de Mendoza, pero que acá el que está desconociendo el sistema es él, él desconoce el procedimiento. En síntesis, ¿cuántos meses de actualización salarial les adeudan entonces a los retirados? Reitero, mayo... ...en diciembre y estaríamos remitiendo la documentación la próxima semana correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. Bien. Luego depende del ANSES. Y de ahí en más ya depende del ANSES. Por eso, humildemente le solicitamos la intervención al señor Gallo para poder acelerar los tiempos, a pesar que... ...la ley 4176 de transferencia de la caja de la provincia, que es hasta 6 meses. Pero con esta inflación es imposible esperar 6 meses poniéndonos en el lugar como se está avanzando en la desvalorización que tiene cada uno, los aumentos que se van dando. Entonces, es solamente eso. No es que no trabaja, trabaja todos los días y trabaja en tiempo y forma para dar cumplimiento a estos pagos, a estos reclamos que el sector de los retirados vinieron esta mañana a hacerlo. Justamente lo consideramos, reitero, legítimo el reclamo. Y en diciembre estaría saliendo este primer pago y estamos trabajando para que esperemos que el ANSES... ...y en enero se estuviera liquidando, enero o febrero se estuviera liquidando el segundo tramo. ¿Recién en febrero tendrían entonces liquidados todo lo que se les ha de deuda? Sí, hasta el mes de octubre, porque siempre tenemos que esperar que se liquide, por ejemplo, el último aumento de noviembre se va a liquidar en diciembre. Y ahí acompañamos los aportes, que va la certificación de aporte que hace la... ...el conflicto, si es que los manifestantes por supuesto lo aprueban, porque por un lado tenemos la palabra del gobierno que nos está relatando usted y por el otro lado la oficina de ANSES que dice otra cosa. Exactamente. Nosotros hemos estado hablando con la gente de Amupol, hemos estado hablando con los policías retirados, explicando esta situación en cada uno de los oasis de la provincia de la seguridad que han recibido a autos convocados. Es decir, estamos preocupados y ocupados para que esto salga. Nosotros somos los primeros interesados en que la familia policial reciba lo que realmente corresponde. Muy bien, Jorge González, muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Bien, hasta acá entonces la palabra del titular de la oficina técnica donde justamente esta mañana venían a reclamar los policías que todavía no se les había asignado, que tiene que ser justamente el mismo monto que los de los policías que están en estos momentos en acción. La palabra entonces desde Casa de Gobierno. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos, Silvia. Bien, es llamativo cómo se mezclan o digamos chocan las dos versiones, porque el gobierno de la provincia está diciendo nosotros arrancamos los trámites el 29 de agosto y ANSES es la que dice nosotros requerimos la información el 29 de agosto. O sea, dos semanas después, y esa información era parcial, era insuficiente, con lo cual volvimos a requerirla y apareció recién a fines de septiembre. Es decir, los dos se acusan exactamente de la misma dilación. De la misma. Y hay algo que es innegable y es que los policías jubilados van a cobrar aumentos correspondientes al noveno mes de este año, recién en enero. Exactamente. ¿Qué es lo que ellos están? En el país con los índices inflacionarios y demás, todos la bebimos, la realidad. Es decir, que este reclamo es genuino por parte de personas que tienen que esperar muchísimo tiempo porque se dilata en el proceso para poder cobrar algo que se necesita más hoy en estos tiempos. Destaquemos esto que decía justamente el titular de la OTP, el gobierno entiende la legitimidad de este reclamo que están haciendo, comprende lo sensible. La semana que viene presentarían los documentos necesarios para que puedan cobrar en enero. Ojalá. Ojalá.